y es que el 30 de junio de 1559 se produjo una de esas peripecias pues que han pasado a la historia peliculera sí porque ustedes saben que es que es muy peliculero, es muy peliculero o sea, yo no sé si si se acuerdan del famoso ese profeta Nostradamus bueno qué hombre más peliculero, por favor pero es que en fin bueno, la historia era cuando el rey Enrique II de Francia cayó herido de muerte durante uno de esos torneos con lanza que se montaban en la corte pues para pasar el rato y bueno, total para meternos en la historia, y es que se batía en la justa amistosa contra el conde de Montgomery, que era un escocés joven guapo y diestro, al que se le rompió la pica en la cabalgada ya es casualidad, ¿no? ya es casualidad que pase eso pero una astilla de la lanza se coló por la rejilla del casco del rey le entró por el ojo y la atravesó el cerebro y Nostradamus lo supo cuatro años antes que listo bueno la justa es la que participó Enrique 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 II se celebraba en París con ocasión del matrimonio de su hija Isabel de Valois con nuestro Felipe II y ella fue la tercera de sus esposas ¿vale? bueno la herida de la astilla produjo en el rey una agonía de diez días en los que los médicos pues echaron el resto para salvarlo intentaron incluso reproducir la misma herida de Enrique II en reos ejecutados pues para estudiar cómo y de qué manera poder curarlo y bueno que no pudo ser y al final bueno pues Felipe II se quedó sin suegro entonces tiempo después alguien echó mano de la centuria de Nostradamus y en una de ellas se decía atento 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 espérate porque este profeta escribía deliberadamente mal para que no se le entendiera entonces el hombre dijo el león joven superará al viejo en campo bélico por singular duelo en jaula de oro la reverente le reventará los ojos dos choques uno luego morir muerte cruel ya está ya está como los contrincantes llevaban leones dibujados en sus escudos pues estaba claro que Nostradamus se refería a ellos dos con eso del león joven superará al viejo lo del campo bélico en singular duelo podría pasar aunque más que en guerra estaban jugando y eso de que le reventará los ojos a media porque la astilla le entró al rey solo por el izquierdo pero bueno es igual esta profecía quedó como una de las más afamadas de Nostradamus porque del resto la verdad no se entiende ni papa y quedan al gusto del intérprete pero bueno por cierto Nostradamus se murió sin avisar eso no lo no lo profetizó vieron eso es lo típico de que dicen siempre las películas de no la magia funciona para los demás no para mí que se aplica a todo tipo de cosas raras que hace la gente como lo que dicen de la brujería y demás que no se lo pueden aplicar uno porque recae entonces ¿Nostradamus no tenía sus visiones por él? no 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 las tenía por él bueno pues nada con esto y estas ideas nos vemos mañana hasta luego no Gracias por ver el video.